Hola, buenas tardes, vamos a enseñar a la gente para que aborren agua, mucha agua y malos olores, ahora los malos olores van a ser de las mascotas que tienen en la casa, vamos a solucionar ese problema, las mascotas, sus seses pecales, las juntan uno así y va a ser la solución para que no gastar agua, a borrar agua y sobre todo quitar los malos olores, ahí está toda esta fresca, se agarren así, con una bolsita y como también hay orines, entonces, lo que va a hacer usted, para quitar toda esa pestilencia y sin gastar agua, con una cucharita de cemento blanco, se agarren así, así de... y que pasa con eso, que el cemento no deja que huelen los malos olores de las mascotas que tenemos aquí en casa, entonces, una cucharita de estas, fue suficiente ¿qué pasa? que el cemento agarra los malos olores y ya no gasta agua a uno, para nada, ya se quiere limpearle o nomás barrerle y no gasta agua en realidad, y se quita uno todos los malos olores de las mascotas, miren, aquí anda la mascota que tiene aquí, aquí anda la mascota que se zurra aquí, hace poco, pues también ves que también huelen mal las mascotas, para que no huelan mal también las mascotas y no gastar agua se le puede echar cemento blanco, a perritos, a gatitos, así de... que bonito, miren y se le quitan todos los malos olores, así de... bien bonito, miren y que pasa, que va a borrar mucha agua a uno, y no va a coler mal su mascota, ni su piso, donde se hace se hace de la pipo y la pipí, entonces, esa agua, en vez de gastarla, la vamos a ocupar más delante es la agua del futuro que vamos a ahorrar, miren, miren, y si quiere nomás quitar ese cemento, sencillo nomás lo barren, y si la mascota llega a hacerse de no popó, el cemento es de efecto prolongado lo puede durar muchísimos días, mientras no le caiga agua, y ese cemento le va a seguir sirviendo para varias veces que haga popó su mascota, para los gatos y todo, es una maravilla el cemento, se acaba con todos los malos olores ¡Hasta la próxima!